Música Como les decía, previo a la pausa, el Poder Ejecutivo ya promulgó la Ley de Extinción de Dominios en la República Dominicana. El presidente de la República en un acto en el Palacio Nacional donde acudieron las diferentes fuerzas políticas, los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado de la República y otros funcionarios públicos, senadores, diputados, personalidades de la sociedad civil, pues el primer mandatario emitió un discurso en donde uno de los aspectos que resalta sobre todo es aquella que tiene que ver con la mala aplicación o un uso debido de esta Ley de Extinción de Dominios, recalcando, que los funcionarios que violen las disposiciones que contiene la ley, pues puedan ser sancionados hasta 400 salarios mínimos, multas de prisión de hasta 5 años y también una inhabilitación de sus puestos. Eso es en el caso de que funcionarios públicos incurran en la violación a la Ley de Extinción de Dominios, pero también la ley prevé sanción para la mala de utilizar incorrectamente este instrumento, que muchas personas de hecho hacen referencia de que si podía, previo a su aprobación, uno de los debates que se tenía, era que no fuese utilizado como un instrumento de represalia política, porque el discurso mayoritario fue vamos a recuperar los robados, de que esta es una ley que va a perseguir lo que los corruptos se han llevado, entonces la gente tenía también un poco de temor de que fuera utilizado como un instrumento de represalia. Pues ya el Presidente de la República lo promulgó y quiero compartir con ustedes parte o el discurso del primer mandatario en ese acto que se llevó a cabo en el Palacio Nacional. Escuchemos. Hoy es un día que como país llevábamos esperando por más de 12 años y por fin ha llegado. El martes el Poder Legislativo aprobó la Ley de Extinción de Dominio y hoy mismo he firmado su aprobación para su desarrollo e implementación. Lo que tanto tiempo costó, por fin es una realidad impulsada por nuestro gobierno y por el Congreso de la República Dominicana. Los anhelos del pueblo dominicano y sus reivindicaciones han sido atendidos y se plasman en esta ley, que es mucho más que una norma. Es el compromiso más firme para hacer de este país una nación más justa, más digna, un Estado de Derecho. Desde que tomé juramento como Presidente, hice la promesa de luchar contra la impunidad y combatir la corrupción. Desde el primer día que pisé este Palacio hay un Ministerio Público Independiente, uno donde todos estamos sometidos a las mismas normas y a los mismos deberes como servidores públicos. Pero hoy añadimos un paso más en esta nueva República que estamos construyendo. Lo que hasta ahora está en los bolsillos de unos pocos de manera ilícita, volverá a los bolsillos de sus legítimos dueños, el pueblo dominicano. Quien haya cometido un delito, quien haya incurrido en actos de narcotráfico, que se hayan lucrado y sustraído un solo peso del Estado, ahora y con la fuerza de la ley, ese dinero deberá volver al Estado. En este país, quien la hace, la paga. Y quien roba, devolverá lo robado. La justicia restaurativa, un concepto nuevo en nuestro ordenamiento, porque no solo se sanciona, sino que se restaura el daño causado. La extinción de dominio es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o de destinación ilícita. Como tal, es un instrumento que busca complementar el conjunto de medidas institucionales y legales que estamos adaptando en todos los ámbitos y desde el primer día. Por su naturaleza y alcance, se constituye un mecanismo novedoso y una respuesta eficaz contra la corrupción organizada, el narcotráfico y otros ilícitos, ya que se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos que integran las riquezas derivadas de la actividad delictiva. El corrupto siempre busca lucrarse y ahora atacaremos de raíz este problema. Durante demasiados años, la corrupción y el delito han lastrado el buen nombre de nuestro país. Pero nosotros, los dominicanos y dominicanas, sabemos que somos gente honesta y trabajadora y que todo nos lo hemos ganado con el esfuerzo de nuestro trabajo y el sudor de nuestra frente. Nadie puede ensuciar el buen nombre de nuestro país ni puede quedar impune. Ya no puede. Vamos a recuperar lo que es nuestro con determinación y con justicia. Quiero advertir además que los funcionarios y servidores públicos que violen las disposiciones de la ley de extinción de dominio, incluyendo las relativas a la administración y disposición de los bienes sujetos a este procedimiento, incurrirán en responsabilidad civil y multas de hasta 400 salarios mínimos del sector público y sanciones penales de hasta 5 años de prisión, así como su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. La aprobación de la ley de extinción de dominio reafirma el compromiso de este gobierno en su lucha por la transparencia e institucionalidad del Estado dominicano, así como por el fortalecimiento de nuestro sistema de justicia. Y es, sobre todo, una conquista del pueblo dominicano que se mantuvo atento al curso de esta iniciativa en las cámaras legislativas. Solo resta que esa vigilia ciudadana se mantenga al momento en que esta ley sea aplicada para la recuperación en provecho de todos, de las riquezas ilícitamente obtenidas por unos pocos. Que estas riquezas que sean obtenidas por la gente ilícita, pues vaya en provecho de todos. Es con lo que finaliza el presidente de la República su discurso al momento de dar a conocer a la nación que firmó el decreto de promulgación de la ley de extinción de dominio, ya con esto que le asigna un número y hasta ahora no hemos visto qué número le ha correspondido porque el acto ocurrió precisamente previo a este programa, es decir, todo está muy reciente, los periódicos todavía no tienen todas la información con relación a la ley, no puedo decirle en este momento qué número es la ley de extinción de dominio, pero efectivamente ya la tenemos en la República Dominicana y algo que hizo énfasis el primer mandatario, como ya les decía previo a presentar el video, es la falta en que incurran los funcionarios públicos va a ser sancionada por esta ley, es decir, que quien cometa un ilícito penal que está tipificado dentro de la ley de extinción de dominio, que tiene un catálogo de todos los delitos que se consideran parte o que pueden dar paso a un proceso de extinción de dominio, pues entonces serán sometidos a tales. Algo importantísimo en esta ley, y era lo que veía por lo menos en el borrador, y es que tiene un plazo distinto al proceso penal. Ustedes saben que en los procesos en los tribunales, el Ministerio Público tiene hasta cuatro años cuando los casos ya son complejos para investigar los procedimientos, es decir, un plazo de cuatro años desde que conoce una situación y decide investigarlo, tiene cuatro años hasta poderlo presentar o tener ese proceso de investigación abierto. Sin embargo, si ya el proceso es conocido, pues el plazo es menor. De hecho, cuando el Ministerio Público va ante un juez y le pide una medida de coerción, por ejemplo, cuando pide un año de prisión preventiva, el Ministerio Público tiene seis meses para presentar acusación, no tiene un año completo. Cuando le dan seis meses, solo tiene tres meses para presentar acusación, pero el Ministerio Público pudo haber empezado esa investigación desde hace más tiempo y no lo había judicializado. En el caso de la ley de extinción de dominio, presenta un plazo máximo de seis meses y dentro de ese tiempo, si el Ministerio Público no decide sobre qué va a actuar o no, creo que le corresponde al Ministerio Público, tengo que verificar, pero entiendo que sí, que a la dependencia que le corresponderá comenzar el proceso de extinción es al Ministerio Público, pues tendrá un límite de tiempo de unos seis meses para todo el proceso. Eso va en consonancia de lo que es la extinción de dominio, que por su naturaleza tiene que ser rápido, tiene que ser expedito, es un proceso diferente al judicial en materia penal, porque se va a hacer un juicio al bien, no a la persona. Se va a determinar si esto se obtuvo de manera correcta, de manera incorrecta, si está sustentado o no. Algo importante también es que ya la gente no es el que va a tener que demostrar que esos bienes o que la propiedad es suya, sino el Ministerio Público es el que tiene que traer las pruebas y explicar por qué está diciendo que esos bienes no corresponden a quien dice ser, o que esa persona se enriqueció ilícitamente de estos bienes. Eso es un poco para que fue uno de los conflictos que hubo mucho en el tema con relación a la seguridad jurídica y a la seguridad del derecho de propiedad. Pero este y otros temas mañana prometo que los desarrollaremos con un abogado experto en temas de lavado de activos, un abogado que conoce la materia, que puede abordar un poquito más con nosotros lo del tema de la ley de extinción de dominio. Efectivamente ya lo tenemos en nuestro país, el presidente lo promulgó, fue un compromiso que asumió, él de hecho ha recalcado que una de las cosas de su gobierno es que desde que empezó estableció un Ministerio Público independiente. Ustedes han visto que el presidente de la República ha hecho mucho énfasis en este tema, de cómo se le ha dado la independencia al Ministerio Público de actuación y de hechos. Hace unos días escuchaba y veía en, bueno, precisamente lo comentaba Edith en el otro espacio donde ella tiene el programa, en el día, de que ustedes vieron en la prensa que se destituyeron o se quitaron a dos procuradores adjunto de la Procuraduría General de la República y ella daba cuenta de que Miriam Germán le había enviado una carta al presidente de la República antes ya, desde marzo, creo que marzo de este año, en la cual ella planteaba de que como se va a vencer el plazo para sustituir a los procuradores adjuntos que nombró el Poder Ejecutivo, pues que ella quisiera que el Poder Ejecutivo en su sustitución nombrara a fiscales de carrera para fortalecer el Ministerio Público. Esa es un poco como la esperanza que se tiene en este caso porque el presidente ha dado muestra de que quiere y ha dejado que el Ministerio Público haga o ejerza su función independientemente de que incluso gente de su gobierno haya sido vinculada a actos de corrupción y hayan sido investigados por el Ministerio Público y sus parientes, como el caso del ministro de la Presidencia, formen parte de un expediente de corrupción grandísimo. Entonces él da muestra de esa libertad al Ministerio Público y es lo que ha querido también presentar con la Ley de Extinción de Dominio. Que no tenemos todos los detalles que tendrá o que no, o sea, de lo que tendrás y lo sabemos, las repercusiones, ya eso hay que verlo en la práctica al momento de la aplicación porque también las leyes muy bonitas al principio, pero luego en la práctica resulta que hay cosas que son, digamos, inaplicables o incompatibles o que había que definirse de una manera distinta en la ley. Entonces hay que esperar más adelante lo que pueda surgir. Lo que sí es que República Dominicana ya exhibe una ley de extinción de dominio, se ha puesto o se ha colocado junto a otros países de la región que tienen la ley de extinción de dominio y que la han aplicado. El mayor referente ha sido el caso de Colombia, que no solo Colombia es referente en términos de la ley de extinción de dominio, sino de hecho en términos constitucionales. El Tribunal Constitucional de Colombia es utilizado, de hecho, de referencia para el constitucional dominicano, que tenemos mayores avances en nuestra Constitución. También es un tema muy debatido a nivel internacional, pero no cabe duda que han sido referencia para países o para nuestro país en términos personales, en términos particulares. Así que entiendo que también lo que ha sido la aplicación de la ley de extinción de dominio, pues será un buen referente también para nuestro país que está recién estrenando este instrumento de ley. No entra automáticamente en vigencia, de acuerdo a lo que he leído en los medios de comunicación, se va a tomar un año para que entre en vigencia, pero una vez ya esté, y ese año es precisamente para que se establezcan los mecanismos, que ojo con eso. Ahí hay que tener ojo a visor, como decimos en el lenguaje popular, porque tenemos muchas leyes que se aprueban y que mandan a que se ajusten al ordenamiento jurídico y dan un plazo de un tiempo precisamente para que se puedan adaptar y que se pueda poner en ejecución, pero al final no se pone. Ojalá que con la ley de extinción de dominio no pase lo mismo, que luego del año no tengamos que estar diciendo, mira, la ley mandaba que se hiciera esto, no se hizo y por eso no se puede aplicar, o la ley ha sido inobservada en estos elementos, en esos aspectos. Entonces ahora lo que corresponde es dar seguimiento a qué va a pasar con la ley de extinción de dominio, si efectivamente nuestras autoridades estarán en la capacidad y se va a crear, porque la Suprema Corte de Justicia tendrá que adecuarse para la aplicación de la ley de extinción de dominio. La misma o el mismo Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, tiene que prepararse para la aplicación de la ley de extinción de dominio, porque es un instrumento que entra a nuestro aparato judicial, a nuestro sistema judicial, que entonces ya es de aplicación obligatoria. Entonces ahí tendrán que ponderar en qué momento se va a aplicar lo de la ley de extinción de dominio, la ley de lavados, que también he escuchado a personas hacer referencia de que si con la ley de lavado el Ministerio Público tendría mayor éxito que con la ley de extinción de dominio. Todo este tipo de elementos van a tener que analizarlo y revisarlo de cara a poner en ejercicio algo que la sociedad dominicana ha pedido, además de que estaba establecido en la Constitución desde su modificación en el año 2010, además de los acuerdos internacionales que se hicieron, que aquí en el país se realizaron muchas cumbres y siempre recuerdo de cuando Mariano Germán Mejía era presidente de la Suprema Corte de Justicia, aquí se celebraron foros referente a la ley de extinción de dominio y a la necesidad que había en la región de que tuviésemos ese instrumento judicial. Ya lo tenemos, lo que ahora corresponde es su aplicación y cómo se va a adaptar al ordenamiento jurídico dominicano para que no sea uno más. O sea, no es que querramos tener ley por tener ley, sino que tengamos esta ley que responda a los intereses de la sociedad dominicana y que quienes lo vayan a aplicar lo apliquen como manda el ordenamiento jurídico. Así que básicamente este fue el contexto de lo que pasó en la mañana de hoy en la Empleación Nacional, el presidente, como compromiso asumido no solo ante las autoridades de los Estados Unidos, que ayer lo recordábamos aquí cuando participó en el acto de la independencia de los Estados Unidos que se adelantó, que es un 4 de julio, pero debido a que creo que era domingo, iba a ser 4 de julio, lo movieron y lo prepararon como un viernes. Entonces, ahí en ese escenario el presidente se comprometió a que República Dominicana va a tener una ley de extinción de dominio y antes de que concluyera la legislatura, ayer el Senado de la República, o antes de ayer el Senado de la República, aprobó la ley de extinción de dominio todo a una nivida, lo recordamos. Fueron unos 15 segundos donde todos los senadores votaron, que ahí fue donde más debates se dio o se generó en torno a la ley de extinción de dominio. Había una comisión bicameral integrada por diputados y senadores, al interno de esa comisión se dieron discusiones, pero luego cuando fue al pleno del Senado de la República, las discusiones fueron mayores, sobre todo porque el PLD pedía la inclusión de la erosión fiscal como delito dentro de la ley de extinción de dominio, que no se contemplara la retroactividad ni la retrospectividad de la ley. O sea, todo eso generó grandes debates que al final, cuando se aprobó en el Senado de la República, fue a la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados, pues ahí una comisión analizó y acogió las observaciones que hicieron todas las bancadas y se pudo tener la ley de extinción de dominio. Es decir, pasó un amplio proceso de consenso, un amplio proceso de debate, por lo que entendemos que se logró la ley posible, pero esto que sea la ley posible no quiere decir que sea una cosa que no se vaya a aplicar o que no vaya a surtir los resultados que está esperando la sociedad dominicana. Al pendiente es lo que puedo decir, que da al pendiente de qué va a pasar con la ley de extinción de dominio. Mañana vamos a debatirlo ya desde un punto de vista más jurídico, o sea, que abogados nos digan con base qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es un poco lo ambiguo que a su entender entiende que tiene la ley de extinción de dominio. Mientras tanto, la sociedad dominicana y todos los que estábamos a favor de que tuviésemos una ley de extinción de dominio, estamos felices en el día de hoy porque el Poder Ejecutivo ya la promulgó. Oficialmente tenemos ley, ahora esperar qué va a pasar con él. Hacemos una pausa y retornamos con más contenido de La Cosa Como Es.